30 años después del atentado terrorista del avión de Avianca en el municipio de Soacha, familiares y amigos rindieron un homenaje a las personas que murieron en este vuelo. En el lugar donde cayeron las partes de la aeronave, se sembraron árboles y elevaron oraciones. Familiares de las víctimas también pidieron justicia. Con esta oración inició el homenaje que hace 30 años enlutó a más de 100 familias colombianas. Frío, neblina y un paisaje verde acompañó la jornada organizada por los familiares de las personas que en un atentado terrorista perdieron la vida cuando volaban por el cielo del municipio de Soacha. Gustavo Vivas, hijo de Janet Oliveros, quien nunca más volvió a su casa, narra que cuando esto ocurrió él tenía 10 años de edad y se encontraba en quinto de primaria. El momento que más recuerdo es cuando llamó un domingo a decirme que no iba a llegar el domingo que supuestamente tenía que llegar. Esa llamada fue como la última que hicimos para decirnos que venía el lunes en el vuelo de la primera hora, pues en el que falleció. Asimismo, Ricardo Oliveros con mucha tristeza recuerda el momento cuando se enteró de que su hermana había muerto. Yo recibí la noticia en un telegrama que le llegó al decano de la universidad. Él me dice en ruso, es algo malo, Ricardo. Yo dije, cuando leí, era de parte del gobierno que mi hermana había fallecido. Todos los familiares continúan con sus heridas abiertas. Así lo dio a conocer Laura Sofía, hija de Oneida Páez, empresaria caleña. Es algo indescriptible, es algo que no se puede borrar en la memoria después de tantos años. Hoy, 30 años después, visitaron el lugar en donde cayó el avión producto de una carga explosiva. 30 años después, mucha incertidumbre todavía del caso. Tenemos algunos implicados, pero todavía hay verdades que no se han dicho y queremos seguirlas descubriendo. Muy duro, es muy duro vivir sin mamá. Es hasta cierto punto una reconciliación con el lugar. Yo nunca había venido. Es un cementerio muy bello, es un lugar muy hermoso para permanecer ahí después de un suceso tan terrible. Pues dolor, de todas maneras, se recuerda todo nuevamente, vuelve a la memoria. Durante la jornada, familiares que viven en Cali viajaron a Bogotá y participaron en este acto solemne. Ofrecieron y sembraron un árbol por cada víctima. Estamos sembrando los 107 árboles producto de las víctimas del atentado avianca de hace 30 años. Entonces decidimos en alianza con la Fundación Colombia Conmemoria y la Corporación Ambiental Empresarial sembrar ese bosque conmemorativo por esos 30 años. Los familiares piden a gritos que sean escuchados por el Estado, que desde entonces, y según ellos, les ha dado la espalda frente a los hechos ocurridos es el lunes 27 de noviembre de 1989.